ok video número 874 del curso de python vamos a empezar a construir la aplicación de proyecto utilizando el framework el proyecto de inventario es lo que quiero decir esta aplicación que hemos estado creando casi desde el principio del proyecto más o menos por aquí el gestor del inventario de la parte número 13 también estaba pensando que podríamos incluir el almacenamiento de los datos no recuerdo si está con más con sé que light voy a verificar a ver parte 19 solamente estamos utilizando un archivo pico hagamos lo siguiente escribamos aquí qué es sé que light sé que light en esencia es una base de datos basada en archivos es una base de datos relacional dice aquí sé que light es un sistema de gestión de bases de datos relacional que está contenido en una biblioteca de programación en c a diferencia de los sistemas de gestión de bases de datos basadas en cliente servidor digamos may sé que el postre sé que el sé que el server particularmente sé que light es embebido está dentro de la misma aplicación y no utiliza un proceso servidor es básicamente un archivo un archivo en donde podemos crear tablas crear relaciones podemos crear índices podemos crear llaves primarias evidentemente podemos usar diferentes tipos de campos como texto blog numérico real entre otros más listo no utiliza un servidor dice que es transaccional sé que light admite transacciones lo que significa que puedes agrupar varias operaciones juntas de manera que todas se realicen o ninguna se realice básicamente cuando una base datos es transaccional sigue el concepto de atomicidad cada operación es única es granular pequeño y ligero puede tener un tamaño de un mega puede según los datos también que estén disponibles que estén ahí almacenados puede aumentar o decrecer los archivos de base de datos sé que la y son portables y se pueden copiar entre sistemas de 32 y 64 bits y entre big indian y little indian los dos y las diferentes formas de arquitectura bien entonces básicamente tendremos un repositorio una base de datos listo la podemos incorporar en el proyecto como algo nuevo voy a abrir otro command prompt esto lo dejamos en ejecución ok listo entonces esta carpeta que dice proyecto cero a ver proyecto cero básicamente de aquí vamos a copiar la carpeta e inventario proyecto 10 sí en parte 20 pegamos esa carpeta la copia y también de ahí copiamos el archivo será punto p y copia me perdí ahí pegamos en la carpeta 20 ese otro archivo bien ahí está especificado cómo se inicia la aplicación y hagamos un cómic eco en base inicial para el proyecto de inventario de gestión de inventario con plant ok listo entonces ya teniendo esto vamos a empezar a trabajar aquí en la carpeta inventario ahí está el archivo init aquí es donde empieza toda la ejecución tenemos que remodelar todo esto alguna muchísimas de las implementaciones las líneas de código aquí escritas serán removidas vale y listo entonces qué más hacemos tan 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 ya tenemos los archivos voy a quitar esta carpeta de pycache esta no la necesitamos esa inclusive no se copia el repositorio remoto una carpeta que es omitible listo entonces main va a ser la función a modificar el archivo modificar y hay un montón de de funciones y clases con métodos y en archi inventario funciones yo creo que esto va a permanecer digamos bueno esto sí se tiene que alterar porque ya no lo ya no utilizamos una una honor un archivo pico para almacenamiento para persistencia utilizaremos sé que light yo creería que podemos empezar a remodelar lo que esté relacionado con sé que light pues tiene que ver más con back entre con lo que ocurre detrás de cámaras detrás de la aplicación listo entonces aquí le puedo decir proncé que light street e importar conecta bien esa es la primera la primera importación claro que aquí esto lo podríamos crear como una clase más bien empecemos por modificar todo eso clave inventario inventario esto lo intentamos ok y acá arriba le vamos a colocar un show pegamos aquí acá también acá también ok ahí vamos ahí vamos listo listo mostrar datos la función mostrar datos aquí tenemos que colocarle al punto buscar ok pues son funciones que están contenidas en la misma clase a ver si en alguna parte nos faltó es ya está ya está agregamos aquí un comentario que diga vaya listo un cómic en donde digamos remodelación remodelación de las funciones de inventario de gestión de inventario de gestión de inventario ok listo ahora creemos aquí una un archivo un archivo python que se llame conexión punto p y aquí es donde utilizamos se que light entonces import se que light street creemos una función que se llame conectar 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 aquí vendría el nombre del archivo de la base de datos nombre de archivo verde esperemos por la recomendación de copilot este road factory ok este road factory le indica se que light que trate cada fila como si fuese un diccionario road factory un diccionario con llaves y valores bien está tratada tan listo entonces un cómic que indique lo siguiente ok ok función para la conexión aquí de inventario voy a quitar esa importación de connect función para la conexión a una base de datos se que light obtenemos la conexión con con esta función conectar ok listo entonces esa función a ver sobre inventario podemos un momento aquí crear un método que se llame y ni que vendría a ser el inicial izador de la clase del constructor conexión será básicamente si la conexión a la base de datos se que light entonces aquí tendremos que escribir el código que nos permite hacer la inserción a la base de datos utilicemos triple comillas dobles insert entonces un producto tiene nombre precio cantidad si está o no disponible voy a verificar esa parte con los modelos aquí está producto código falta código 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 tan 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 values 2 4 son 5 values 2 4 5 vale y después de eso creamos un cursor creo que se puede utilizar así para que el cursor se cierre automáticamente no sirve no sirve porque la idea es crear el cursor dejémoslo de esta manera y ya está la ejecución ahí como son objetos entonces aquí le podemos decir punto código punto nombre ahí vendría el precio la cantidad vale ok ya no necesitamos este parámetro pues la inserción se realiza en la base de datos en la misma base de datos habrá una tabla con estos atributos con es con esas columnas ok en términos de las tablas los atributos se con los atributos se conocen como columnas listo función para registrar un producto en la base de datos ya está bien entonces realizar venta que hacemos aquí quitamos este listo y esto también nos faltaría únicamente agregar la fecha y hora de la a ver sé que que necesitamos para una venta verifiquemos en el modelo venta necesitamos el código del producto código producto cierto necesitamos la fecha necesitamos la cantidad y el total sin IVA valios cuatro valores bien entonces esto como es un objeto quedaría así strftime listo perfecto fecha ejecutamos el cursor y aquí hacemos la inserción como tal nos faltaría decir cursor punto close cerrar el cursor lo mismo acá arriba perfecto otro commit que diga refactorización de insert de creación de una venta ok entonces dentro de github desktop subimos subimos esos cambios al repositorio remoto podemos dejar ya hasta este punto se puede omitir esta ventana de error no pasa nada bien hasta la próxima hasta la próxima 11 13 16 Gracias.